impactante y asombroso una bebé en la india resucitó en el nombre de jesús yo creo que usted preste mucha atención a este vídeo a este milagro asombroso o sea el bebé está conmigo jesus 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 my lord father i call en el nombre de sus ojos abren tus ojos padre o los colegas padre o los colegas en Jesús Jesús mi Señor que freta un poderoso o sea del rostro pálido de la vida o sea de ver mire el rostro en el nombre de Jesús Jesús mi Señor mi Dios en el nombre de Jesús aleluya 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 wow es impactante lo que hemos visto en este video en este milagro maravilloso es el milagro que Satanás no puede imitar, porque el que da la vida es el Señor Jesucristo puede evitar otro milagro, pero este no este es el que da la vida Jesús de Nazaret, dice yo soy la vida, poderoso lo que hemos visto extraordinario cuando la niña da ese grito de vida alabanzas al Señor como cuando volvió a nacer usted sabe que cuando los niños nacen los médicos se asesoran de que da un grito y ahí eso fue lo que vimos, todo sea para nuestro Señor Jesucristo, la gloria y la honra, si no creen por la palabra, van a creer por los milagros creemos que el Señor va a levantar hombres y mujeres para ser usados en fe en muchos milagros en todo el planeta ay mi madre esto es en serio si llegaste hasta aquí es porque estás interesado en mi opinión que Dios le bendiga grandemente el abrazo a hermano Elmer Scott para compartir con ustedes este video, estoy un poco oscuro tengo que hacer remodelación mi gente este video me lo etiquetó un neófito para que yo vea que Dios todavía resucita personas y hace milagros porque para ellos yo no creo en los milagros de Dios y tengo que siempre recordarle lo mismo yo tuve un infarto y vi la mano poderosa de Dios ese es el momento que tú necesitas un milagro porque cuando el corazón deja de latir tan 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 puedo probar que mi hija más pequeña me la declararon que venía con síndrome de Down y yo en la soberana voluntad de Dios le pedía de todo corazón que me ayudara que hiciera un milagro y mi hija nació sana mi esposa es sobreviviente de luz y mi cáncer ella es un milagro como no creer en los milagros que no crean estos charlatanes sinvergüenza estafadores es otra cosa ¿por qué? porque cada vez que me hablan de milagros que resucita un muerto el video siempre trae trampa entonces este neófito me etiqueta en este video supuestamente para que yo vea este milagro pero 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 mis queridos saltamontes este video también tiene trampas supuestamente en la India esta niña había muerto y el supuesto pseudo pastor la resucita a mí me encanta ver a los padres ahí sentaditos porque si tu hija se murió tú debes estar gritando y llorando del dolor ellos están tranquilos y la resucitan y ellos están como que está bien pues la resucitó pues ok ok pues yo no sé si esto es un drama o qué no y en la India tanto idioma que habla esta gente estaban hablando inglés casualidad son casualidades del video y me sorprende el pseudo pastor este que reacciona a estos videos de verdad porque debería comérselos en defender la verdad y decir eso no es un milagro pero para que irte por ese lado por el lado mío para que te critiquen te digan que no tienes fe te digan que eres pura letra que la letra mata y te dejen de seguir y te reportan el video no mejor él se va por la línea a decir que si es un milagro y como hay un poco de gente que no sé cómo tiene acceso a internet aunque cada quien es libre les encanta estos videos de morbo y él mismo pidiendo que lo compartieran y el video se ha hecho viral 3 millones de vistas y dice palabras como que si no creen a la palabra creerán a los milagros brother no creyeron ni en Jesús que hacía verdadero milagro van a creer en ustedes la gente la gente la gente no es ingenua como los que lo siguen a ustedes no van a creer en la palabra tú sabes lo que ese hombre está diciendo brother apaga la luz y nos vamos nos vamos vamos al video yo busqué ayuda de profesionales cuando vi el video y le dije de todo corazón dame tu opinión a varias compañeras de mi trabajo para los que no saben trabajo en un hospital donde ver muerto todos los días es algo ya normal tengo 25 años trabajando con cadáveres y se lo puse a varias de mis compañeras de trabajo y todas me decían esa niña no está muerta porque nosotros sabemos como un muerto se relaja nosotros sabemos como cambia de color ya yo sé cuando un paciente yo paso y lo miro y digo está muerto son 25 años viéndolo las manos no están relajadas y la carita de esa niña me recuerda cuando mis niñitas están profundamente dormidas que yo hasta les tengo que aplaudir gritar cantar y no se quieren parar y tengo que cargarla para el sillón para que se despierten porque mis niñas a veces se duermen profundamente más cuando vamos a parques playas y cuando regresamos el día siguiente pararla es un problema que tengo que luchar para levantarme recuerdan a mis hijos la niña estaba profundamente dormida no estaba muerta porque esas no son las facciones de un muerto y la forma en que la niña tiene la nariz y la boca está respirando pero movían como especie del video para que no nos diéramos cuenta pero yo si lo noté y si usted mira el video mírelo con calma se dará cuenta que la niña está respirando la niña no está muerta entonces como no la avientas un charro de agua en la cara la niña va a gritar milagro estaba muerta y resucitó estaba profundamente dormida más yo lo veo hasta como un maltrato infantil como la avienta el agua en la cara imagínate que yo tengo un problema legal donde estoy demandando a una persona por arrebatarle algo fuerte a mi hija de la mano tú me le tiras a eso y manito vamos para los tribunales de verdad estoy hablando en serio entonces este pseudo pastor con tal de ganar sus ingresos a él no le importa la verdad escuchen lo que yo voy a decir lentamente este video tiene tres millones de vistas y según lo que he estudiado en facebook a pesar de que yo no puedo monetizar facebook porque estoy en panamá y panamá está restringido facebook paga tres dólares por cada mil vistas tres millones de vistas sacando la matemática ¿sabes cuánto es? nueve mil dólares nueve mil benditos dólares esa niña no está muerta está profundamente dormida allí no hay milagro lo único que le interesa el pseudo pastor que hizo el video viral es la bendita monetización y la plata por eso pide que lo compartan en los grupos por eso pide que se haga viral porque lo único que le interesa es el bendito dinero más nada le importa a mí me cerrarán las puertas bloqueenme critiquenme júzguenme déjenme de hablar amigos míos me han quitado el habla por mi video no me importa pero yo voy a morir defendiendo esta verdad aunque me crucifiquen al revés como a Pedro no me interesa pero allí no hay ni un bendito milagro es falso totalmente falso vaya no encuentro fallas en su lógica mi gente si llegaste hasta aquí quiero agradecértelo de todo corazón te quiero pedir de todo corazón si no te has suscrito suscríbete a este canal suscríbete a mi página de facebook también historias delmer Scott mi gente compartan este video allí no hay milagro no pasó absolutamente nada la niña solamente estaba dormida cuando le tiraron el agua la despertaron la niña desde un principio está respirando me ayudan compartiendo este video dándole me gusta para que el algoritmo de youtube se entere que yo todavía estoy aquí que no he dejado de hacer video a los que me apoyan por paypal o se conectan conmigo para darme algún apoyo de otra manera se los agradezco siempre todo corazón yo no me puedo ganar nueve mil dólares vivo en un país donde las redes sociales están restringidas si yo me ganara nueve mil dólares arreglar a mi casa sepa Dios yo quiero creer que ese pastor use ese dinero para cosas buenas para ayudar a la gente o para alimentarse a sus hijos porque lo entiendo también porque somos padres somos capaces de hacer cualquier cosa pero no mentira hermano ya basta este pastor con eso ya yo creo que es el tercer o segundo video que le hago a este señor como este señor se para en un altar a predicar que verdad puede predicar un hombre que pega mentiras en redes sociales por dinero Dios mío de verdad que esto ya esto es el colmo se pasa mi gente de todo corazón ayúdenme a continuar haciendo estos videos yo no me puedo ganar ni mil dólares hoy en día en redes sociales no puedo si me lo ganara tenlo por seguro que más yo mismo ayudar a personas que lo necesitan pero no tengo esa capacidad estoy bloqueado así que dependo muchas veces de lo que gano en mi trabajo y de lo que ustedes me donan para poder llevar a mis hijas a su terapia les recuerdo mi niña tiene autismo y de esa es la manera con la que yo asisto a poder llevar a su terapia y poder seguir adelante que Dios le bendiga a mi gente y de verdad que que Dios me dé fuerza para seguir pero hoy estoy este video a mi me choca de verdad que en el momento hasta me trauma desde el momento que tú dices Dios Santo hasta cuando esta gente va a seguir abusando de las mentes ingenuas bendiciones y y y y y